Este es un capítulo especial porque si bien todo el ciclo hemos estudiado el pensamiento de forma secuencial, es decir, uno tras otro, hoy vamos a ver dos filósofos que se contraponen radicalmente y que pueden ser el héroe o el villano de acuerdo a tu postura política. De cualquier forma, ya te digo que ambos tienen cosas muy interesantes que decir, y en ese sentido, espero que este video te ayude a desterrar muchos de los prejuicios más comunes que se le suelen imputar. Empecemos con Jean Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau para los amigos. Este señor nació en Suiza en 1712 y fue un gran intelectual de la época, muy al estilo de lo que se suele pensar de los protagonistas del renacimiento. Fue escritor, filósofo, músico, botánico, biólogo y político. Ahora, desde la filosofía lo que nos interesa es que fue muy crítico con el empirismo de Hobbes y de Locke, y principalmente en su aplicación social. Así pues, Rousseau creía que el actor de las personas como individuos en una sociedad, es decir, el individualismo, se traduce en una competencia indeseada que conduce a las personas a actitudes egoístas como la avaricia, la mentira o la injusticia, lo cual genera desigualdad y en una última instancia la opresión de la mayoría a manos de unos pocos. En resumen, para Rousseau, el hombre es un ser naturalmente bueno y si se corrompe es por accidente, es decir, si es que hay algo que lo empuja a obrar mal. Y esto bien puede ser por la injusticia, la escasez, el engaño, etc. Todo lo que se suele resumir en una frase que realmente nunca lo dijo, pero que es muy conocida, y dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es la que lo corrompe. Lo cual ciertamente se oponía totalmente a Hobbes, quien decía que el hombre era básicamente una bestia fuera de la sociedad. O más bien John Locke, que lo acabamos de ver, que decía que la sociedad era una herramienta para conseguir conjuntamente los fines que de forma individual no se puede. La cuestión es que Rousseau criticaba mucho a Locke porque mientras el inglés veía a la sociedad como una consecuencia natural de los seres humanos, dígase producto de la evolución si lo deseas, la sociedad para Rousseau era más bien una imposición fundamentada en el engaño de la propiedad privada. Rousseau observaba que en la naturaleza no existe la propiedad privada, un mono no le dice a otro, oye, lárgate que esta es mi rama, esta es mi piedra, déjala, es mía. Y es que para Rousseau, la propiedad privada se origina con la primera persona que cercó un terreno y convenció a otros de que era suyo, y además se puso de acuerdo con ellos para defender esta idea con otras personas aún más sencillas. Así que para Rousseau, la propiedad privada no solo no es un derecho humano, sino que es una de las causas por las cuales la sociedad pervierte a las personas. Y es que a través de este sistema se propician todas las guerras, hacinatos y miserias. Ahora bien, seguro que tras escuchar esto te estarás preguntando ¿Era Rousseau entonces socialista? La respuesta académica es un no rotundo. Pero ya si hablamos de forma coloquial, también sería un no. Primero, porque Rousseau estaba más cerca del anarquismo que de otras doctrinas. Segundo, porque en todo caso fue un predecesor del socialismo, ya que el primer socialismo, o el socialismo utópico expuesto por Henry Saint-Simon, fue ligeramente posterior a él. Y por último, y si bien Marx fue influenciado por Rousseau en su crítica a la sociedad burguesa, sus conclusiones fueron bastante diferentes. Veamos. Rousseau cree que las personas somos soberanas, y esta soberanía no se debe perder nunca en el Estado, razón por la cual el Estado ideal es aquel que mejor garantice este derecho. ¿Y cómo se garantiza este derecho? Bueno, pues fundamentando el Estado en la voluntad general. Es decir, el Estado ideal es el Estado que de forma más dinámica, más competente y más puntual, apruebe o derogue leyes de forma democrática. Con lo cual, para Rousseau, no hay nada que debería conservarse desde épocas pasadas, como por ejemplo las leyes escritas por los padres fundadores de la patria, o el dictamen de un rey, o al final la constitución, o todo el contrato social. Sino que el Estado tiene que ser a la medida de la gente aquí y ahora. O en palabras más sencillas, para Rousseau, este Estado no es un ente con vida propia, una cosa mística, ni nada por el estilo. El Estado solamente es una especie de club en el que nos asociamos, y por esa misma razón nosotros podemos, o podríamos, si es que sea el caso de que es el Estado ideal, cambiarlo a nuestro parecer. Y Marx, por el contrario, que ya lo veremos con más amplitud cuando nos toca hablar de él, pues no, el Estado socialista es ya el fin, es perfecto, y por tanto no puede cambiar. Entonces, estas ideas de Rousseau, que eran innovadoras o revolucionarias, vamos a decir en su tiempo, ya en el contexto de la Revolución Francesa, lo llevaron a defender el Jacobinismo, que fue un tipo de radicalismo extremista. Adam Smith fue casi contemporáneo de Rousseau, nació en el año 1723 en Escocia, y es conocido por su obra La riqueza de las naciones y su concepto de la mano invisible, al cual se suele resumir todo su pensamiento incluso de forma irónica, cuando en realidad, dentro de su obra, es solo un argumento de mediano valor, y se puede resumir así. Un individuo no trabaja pensando en el interés general, trabaja siempre para sí mismo, pero al hacerlo, una mano invisible, lo lleva a cumplir con objetivos más amplios, y textualmente, Smith concluye lo siguiente, al perseguir su propio interés, frecuentemente, fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si deliberadamente intentase fomentarlo. En resumen, siguiendo el pensamiento de Locke, Adam Smith aplica liberalismo político a la economía, sosteniendo que la mecánica de los procesos económicos se rige por el mismo principio natural del hombre que lo llevó a vivir en sociedad. Ahora recapitulemos. Rousseau sostenía que el estado era un artificio. Smith, siguiendo a Locke, lo asumía más bien como una consecuencia lógica de la vida humana. Véase esto con más detalle en el capítulo anterior. Y dado que la sociedad funciona, bajo estas reglas lógicas, todo lo que se haga siguiendo el mismo reglamento, va a mantener siempre todo en equilibrio. Ojo porque aquí Smith está inmerso en el empirismo, donde lo verdadero es lo útil, lo que funciona, lo que se puede experimentar. En cambio Rousseau asume lo verdadero como lo ideal, lo perfecto y lo utópico. Ahora, siguiendo a Rousseau, uno podría pensar que Smith no propone nada más que una exageración de la sociedad que el suizo criticaba. De hecho, este prejuicio es común incluso hoy en día, cuando se malinterpreta la metáfora de la mano invisible para parodiar un capitalismo salvaje, donde el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Pero nada de esto está siquiera cerca del pensamiento de Smith. Sí, la ética de Smith no es una ética desinteresada u orientada al amor por el prójimo, es más bien una ética que toma como punto de partida el amor por sí mismo de cada persona, lo cual ciertamente dista mucho del egoísmo, y esto lo vemos con más claridad en su obra La teoría de los sentimientos morales. Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse por la suerte de los otros, y hacer que la felicidad de estos les resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Smith propone así el concepto de la simpatía, que es un sentimiento natural que nos lleva a ponernos en los zapatos de los demás partiendo desde la imaginación, aunque nunca hayamos sentido lo mismo que la otra persona, y esto es una observación que suena tan simple como esto, por ejemplo, cuando vemos a un mendigo en la calle, probablemente nunca hemos estado en esa situación, pero imaginariamente nos es imposible escapar a la idea de que debe tener hambre o frío, que son sentimientos que por otro lado sí conocemos y que naturalmente repelemos. Por esta razón, para Smith, si uno necesita ayuda, mucho más natural que pedir benevolencia o algún otro ideal etéreo, resulta más conveniente hacerle ver a las otras personas que su ayuda es como una moneda de cambio. Si tú ayudas al necesitado, es porque si tú estuvieras en ese lugar, también necesitarías de alguien que te ayude a ti, o como se dice vulgarmente, hoy por mí, mañana por ti. Y así pues, fantasmas con esa reciprocidad, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, si no te has suscrito al canal, ponle a suscribirse y pinchar la campanita para que estés sento siempre a todas las notificaciones. De momento se despide el dedito mío Josué, espero verte en una muy próxima oportunidad, y me despido no sin antes agradecer a todos los clientes del mes pasado, así como también a los miembros de pago del canal, muchas gracias por permitirme hacer videos como estos. Nos vemos próximamente, espera, hasta, chao.